Corinto, otro municipio del departamento del Cauca, estuvo celebrando sus ferias y Zona Joven estuvo presente en la cabalgata. Esta cabalgata que recorrió las principales calles de este bello municipio ubicado al norte del Cauca fue espectacular, así que no se despeguen de Zona Joven y esta festividad de Kira. Hola, ¿qué tal televidentes? Zona Joven sigue una vez más de ferias y fiestas y como el Cauca somos todos, nos hemos treinado junto con César Mesa hasta este maravilloso municipio en Corinto, Cauca, donde se está llevando a cabo las ferias y fiestas populares de este maravilloso municipio del departamento del Cauca. Y por supuesto estamos en lo que es la apertura de las ferias con la cabalgata, así que vamos a vivirla y vamos a ver con quién nos tiene preparado César, con otro de los participantes de esta cabalgata y nos vamos, porque si definitivamente Zona Joven es para vivirla entre todos y cuando es más, cuando es en fiestas, porque las fiestas es en unión, somos más. Así está hoy, en estos momentos nos encontramos con el señor alcalde, el doctor Oscar Quintero. Alcalde, coméntenos, ¿cómo fue la organización de este magno evento? Nosotros tenemos por costumbre desde el momento en el que Oscar Quintero empezó la carrera política a traerle alegría al pueblo, al pueblo que se lo merece, porque Conito es un pueblo muy decente, es un pueblo muy pujante, muy echado para adelante y no haría más mal un alcalde de no tener en cuenta todos estos detalles, porque simplemente es el mismo pueblo el que me lo pide y nosotros lo organizamos para el pueblo. Que no haya un solo hecho de violencia, que no haya un solo hecho delictivo, que todo el mundo viva en paz y que simplemente se dediquen a gozar como lo hemos hecho siempre. Ahora un año la feria que hicimos, cuando en el inicio de mi mandato uno hubo un solo herido. Bueno, nosotros somos ejemplos a nivel del norte del Cauca y quizá a nivel del departamento y de la nación, porque aquí se dice en otras partes que nosotros somos un pueblo mal vivido, eso es mentira, nosotros somos un pueblo hospitalario, un pueblo decente, un pueblo amable, un pueblo que se ama entre sí. Así es, en este momento nos encontramos con Heidi, una de las amazonas que participa en esta cabalgata de Corinto, Cauca. Heidi, bienvenida a Zona Honey, cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia de estar en esta cabalgata? Bueno, pues la experiencia es muy bonita, chévere, montar en caballo, es elegante. ¿Qué se necesita para ahumar un animal de...? Se necesita mucho cariño a hacer los animales y tratarlos con cariño. Y enviarnos un saludito para los televidentes de Zona Joven. Bueno, pues hola a todos y espero que estén disfrutando de esas cabalgatas y que gocen la feria. Y así es amigos, en este momento nos encontramos con una de las habitantes del municipio de Corinto, ella es Evelyn Betancur. Evelyn, cuéntanos, ¿cómo estás viviendo esta feria? No, pues yo la estoy pasando muy chévere, me parece muy bacano que hagan estas clases de evento acá en el pueblo, porque es una integración popular para todo nuestro municipio, y pues nada, los invito a todos a que vengan a visitar nuestro pueblo, nuestro municipio. Con los zafiros del alba, borra tu ofrenda mis sueños. Definitivamente Corinto, Cauca, es un pueblo que vale la pena conocer, ¿o no César? Así es Gustavo, la invitación está hecha. En estos momentos nos encontramos aquí disfrutando de las ferias y fiestas del municipio de Corinto, y ¿por qué no invitarlos a todos ustedes? Exactamente, y es que definitivamente no solamente por eso, su gente es muy amable y nos acuerden de una manera muy especial. La invitación es para que todos los crichagüeños y el departamento del norte del Cauca vengan y bruten no solamente en tiempo de feria, sino también como sitio turístico de Corinto, Cauca. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos la próxima semana con más en Zona Joven. Chao, chao.